El Carnaval de Mérida registró saldo blanco y superó la expectativa de asistencia, pues tan solo en el último día de estas fiestas carnestolendas asistieron poco más de 100.000 personas, informó Mauricio Vila Dozal, alcalde de Mérida. El día sábado tuvimos que cerrar de hecho hasta los accesos a lo que es Plaza Carnaval porque ya no cabía más gente y lo más importante creo que el Carnaval de Mérida se consolida como un evento muy familiar, un evento de convivencia, el periódico Reforma ya lo califica dentro de los cinco mejores carnavales del país y bueno pues creo que es lo que queremos para los meridianos, que tengan espacios de convivencia, espacios para poder pasarla bien. Destacó que este carnaval se ha consolidado como un evento totalmente familiar, es por ello que se ofrecieron servicios gratuitos como las sillas y palcos, transporte público así como conciertos masivos. Lo más importante no es el número de gente, que si vinieron menos, que si vinieron más, que seguramente vinieron más personas que el año pasado, sino que lo importante es que la gente se vaya contenta, la experiencia que puedan haber convivido, nos da mucho gusto ver que en este carnaval la gente que tiene algún tipo de discapacidad, los adultos mayores tienen un espacio especial, les hemos designado un espacio con transporte para ellos, el transporte rosado para mujeres, para niños y niñas, entonces creo que esto es lo que habla de un carnaval que es una fiesta que nos une, un carnaval para todas las personas sin importar la condición social o nuestras limitaciones físicas que podamos tener. El primer edil indicó que durante estos días participaron 950 elementos de la policía municipal, estatal y federal, quienes estuvieron resguardando la seguridad de los asistentes. Añadió que al término del derrotero de este martes, un ejército de 500 personas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales se encargaron de la limpieza del recinto de Mishma Quil. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.